Empezar con el unboxing y vistazo de la búsqueda del planeta X, ¿vale? Es un juego para... Uno a cuatro jugadores. Sí. De trece años o más de investigación, de Editorial Maldito Games, Renegade originalmente, y sesenta minutos o más, pon ahí, aunque me pedí, habíais dicho vosotros que... Yo, por mi experiencia, por lo menos jugando a dos y tres, no dura tanto. Vale, pues bajamos la cámara, lo pones ahí y empezamos. Vamos ahí. A ver si se vea bien. Yo creo que ahí está bien. Es un supercluedo de espacial, supercluedo espacial. Vamos a abrir la cajita, vamos a ver qué es lo que contiene este juego. Lo tenemos por aquí. Una de las dos, atenta, que se tiene que levantar para... Para cobrar y eso. Sí. Vale, hay que... Sí, claro, ¿verdad? Vale. Ya os digo que esta es el Starco la tiza abiertita. Vale, vamos a ver que tiene un tablerito por aquí. Ahora ya no es el Imperio Romano, ahora es... Tiene un tablero con dos caras, ¿vale? Porque tiene dos modos de juego. Sí. Tiene el modo fácil, que es el que hemos probado también, os digo, lo de la duración es con la cara de los doce sectores. Sí. Pero que sepáis que está el otro lado, que tiene dieciocho sectores, ¿vale? Con muchos más elementos y más cantidades de cosas. Luego tenemos una serie de pantallitas. Para taparte. Para tapar tu información. Exacto. Porque aquí la información que vamos a recabar es secreta. ¿Bien? También un colorcito para cada jugador. Para cada jugador y demás. Aquí tenemos un resumen de los diferentes elementos estelares y de sus características. Cuántos hay en el cielo nocturno y cómo se comportan. Una pequeña leyenda. Exacto. Los asteroides son... Hay cuatro y van siempre uno al lado del otro. Quiero decir que hay o dos parejas o cuatro juntos, ¿vale? Por poner un ejemplo. El objetivo es encontrar el planeta X. Hola, buenas. Hola, buenas. Y... ¿Puedes dejarlo aquí? Vale. Sí, ahí está. ¿Vas tú? Sí. Vale, perfecto. Y aquí tenemos los diferentes peones y demás. Pues como el objetivo es encontrar el planeta X, deberemos tener bien claro dónde están el resto de elementos. En cada sector solo puede haber un elemento. Sí. Solo puede haber o un cometa o un asteroide o estar vacío del todo. A ver el planeta X puede tener solo uno de los elementos. Ahí son fichas de investigación. Exacto. Ahí está. Y nosotros con nuestras pesquisas que vamos a preguntarle a una aplicación, porque esto es importante, se juega con una aplicación gratuita, muy sencilla de usar y que es la que randomiza, hace, aleatoriza más bien las partidas y la localización de cada uno de los elementos, ¿vale? Y por aquí... Falta el sol porque lógicamente es el centro de todo. Ahí está. Vale. Pues haciéndole una serie de preguntas a la aplicación, vamos a ir descartando, vamos a ir anotando los diferentes elementos en nuestro panel de juego, ¿vale? Cada jugador tiene el suyo. Como veis aquí tenemos representados el mismo círculo que vemos en el tablero y vamos a tener que ir tachando o marcando, pues en este sector resulta que hay un asteroide, perfecto. Pues puede ser que haya un asteroide aquí o asteroide acá porque van juntos, ¿no? Aquí también tienes como una leyenda para ir anotando tus cositas. Y también un pequeño recordatorio, una vez más, de cómo funciona cada cuerpo celeste. Con la aplicación, pues lo vais a preguntar, vamos a sondear, vamos a enfocar para saber qué es lo que hay en un sector concreto. Lo importante que tenéis que saber es que el cielo visible va moviéndose, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí para que lo entendáis bien. Vamos a pasar esto por ahí. Exacto, por ahí. La cosa es que los peones se van a mover por dichos sectores, ¿vale? Os los voy a poner en una zona. Diferentes bases de observación. De observación, exacto. Son diferentes observatorios, exacto. Pues fijaos. Nosotros si tenemos los elementos puestos así, el cielo visible siempre estará a partir de la última persona que vaya en el círculo, ¿vale? Todo esto en sentido horario. Entonces, como la última persona es esta, esto se mueve aquí. ¿Qué pasa? Que si estos se mueven más adelante, porque todas tus acciones, como te consumen tiempo, van avanzando. Exacto. Pues que esto se mueve, ¿bien? Y eso hace que nuestro cielo visible cambie. ¿Y por qué es importante el cielo visible? Porque solo le podremos preguntar cosas a la aplicación sobre esta zona, sobre el cielo visible, ¿vale? Sí. Y me estoy extendiendo, me estoy haciendo un tutorial. Ya voy parando, ¿vale? Simplemente que sepáis que a medida que vamos avanzando se van a ir poniendo colocar estas fichas que sirven para ir colocando en estos cuadraditos que veis aquí. Son pesquisas. Exacto, son pesquisas como investigaciones. Sí. Para poder averiguar más cositas del cielo visible y ganar más puntos al final. Al final no necesariamente gana quien encuentra antes el planeta X, que recibe muchos puntos por ello, sí. Pero puede ser que gane la persona que haya averiguado más cosas. Claro, quien haya deducido de los sectores los elementos. Los elementos que van apareciendo, esos también reciben puntos y puede haber un empate interesante. Exacto, exacto. Y así un poquito grandes rasgos es lo que es la búsqueda del planeta X. Impresiones. Pues que a los jugadores nos ha gustado mucho porque ha sido un duelo de ingenios, que es que yo he jugado en solitario. No lo he probado todavía, pero tiene muy buena pinta. Y en general las partidas se hacen bastante ágiles. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Porque pregunta uno, pregunta otro. Lo que va preguntando uno no lo averiguo. No le das la respuesta a la otra persona. Yo si decido sondear de aquí a aquí por cometas, no le tengo que dar la respuesta a la otra persona. Es información solo mía. Con lo cual, ahí estamos. Y si tengo información de los cometas aquí y no vuelvo a preguntar nunca más, la otra persona puede pensar, vale, entonces es que a lo mejor ha encontrado todos los cometas ahí. Exacto. Y es algo que tú también puedes ir deduciendo de las acciones de los demás. De hecho, es un apartado que puedes colocar en tu ficha. Puedes ir anotando quién hace cada acción para tenerlo. Y con esta copia demo nosotros ya hemos probado a jugar. Esto sería, hola, buenas, esto sería una hoja rellenada ya con las pesquisas y todo así un poquito en sucio. Está muy guay. Pero que nos ha gustado muchísimo el juego, la verdad que está genial. Vale, vamos a ir recogiendo un pelín. Sí, así, le damos pie. A mí este me ha gustado un montón porque a mí los juegos de deducción tipo Herbalins que también tienen la ficha para anotar, es decir, el incómodos invitados también, todos los que son así de investigación es que me encanta. No te preocupes, luego lo ordenamos mucho más. Sí, pero vamos recogiendo así un poquito y sacamos el siguiente juego. ¿Qué os parece a vosotros la búsqueda del Planeta X? A mí la verdad que me ha gustado mucho, me ha entretenido y el momento eureka de vale, ahí está el Planeta X, de repente coincide todo. Sí, 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 sí. A mí es lo que me ha gustado. Cuando todas tus investigaciones empiezan a dar fruto y empiezas a decir vale, las nubes no pueden estar al lado de ciertos elementos, entonces esta de aquí ya me está diciendo que no puede ser, es una locura cuando empiezan a hacer conexión. Sí, sacamos un poquito ahí. Y me llevo a Laya. ¿Me llevas a mí? Sí. ¡Oh! ¡Tenemos un pedido por aquí! Bueno, la vida es directa, ya estáis. ¡Ahí estamos! Me tengo que llevar a Laya porque había un pedido por ahí y tal. Vale, pues terminamos con la búsqueda del Planeta X, un juego muy chulo de investigación espacial donde tenemos que buscar al Planeta X y pienso que podemos darle pie al pequeñas grandes mafias.